Súbete a la nube, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Sube, sube, súbete a la nube, para que te enteres de todo lo que se sube. ¡Ale, a la nube, a la nube, muchachos! Oigan, voy a registrar mis pasos de baile porque Marisol me los anda copiando. Ya me di cuenta, ya me di cuenta, pero se te ven mejor a ti. Se te ven mejor a ti, mi Marisol. Estuve en el Salsapest y estuve, bueno, no hubiera querido estar con la J-Lo, en un festival, en una presentación de su hijo Max, pero chéquense qué bien conviven. ¡Ey, Rood! O sea, cuidando su territorio, pero es lo mejor para los hijos que convivan así. Muy bien, la verdad. Y la hija de J-Lo y Marcanfon y canta espectacular, ¿eh? Subió un video de los dos. Oigan, lea a Frida Sofía en la noche justamente cuando la agencia de Alejandra Guzmán, la que la representa en redes sociales. Frida está hablando conmigo y también ella le contestó en redes sociales. Está muy, muy mal, chico. Está muy triste. Lo único que yo le puedo decir es que necesita a su familia. Necesita a alguien que la abrace, a alguien que la contenga. A mí me dan ganas de agarrar un avión y irme a Miami a abrazarla. Lamento muchísimo tu dolor y por lo que estás pasando. Sí está pasando un momento bien difícil, Frida Sofía. Sí. Bueno, que tenga gente que la apoye con el ojo público. Bueno, pero pasando a un tema más agradable, se escucha por ahí el sol. Y lo captaron en un restaurante de alitas en Los Ángeles. ¿Alitas? Y este Luis Miguel. Muy bien. Para mi solita. Eso sí, podría dar buenas a cualquiera. Y este es el restaurante donde las mujeres se visten acá. No, no, no. Alitas tranquilito, no los que tú vas. Ah, porque fue a comer alitas y pechuga y todo. El sol, ya vimos. Oigan, Canelo y Messi, ¿qué creen que tienen? ¿Cómo de parís? Hasta la moda. Pero yo creo que tienen en común que son muy buenos. La verdad. Sí. Eso. Oigan, chicos, ¿a quién le gusta Alejandro Sanz? Pues a Alejandro Sanz queremos ir. Oye, ya se le vuelve a entender, ¿no? Porque hubo como dos discos donde no se le entendía nada a Alejandro Sanz. No, yo soy super fan. Sé que he ido a todos sus conciertos, voy a ir a ese. Pero hubo dos como que ya hablaban muy rápido y muy español. Ahorita ya se le vuelve a entender. Es muy bueno. Oigan, el Víctor y sus 100 mexicanos dijeron regresan con nuevos 4.30 de la tarde por las estrellas. Ahí vamos a estar los miembros. Yo también. Con el Polito. Ahí vemos que los dos. El pilón. El pilón. El pilón. El pilón. Así es. El pilón de hoy es de todos ustedes y en el capítulo de hoy, por siempre, Maribel Huerta. ¡Epa! 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 Alcaldito, ¿dónde está el colitor? ¡Está chambeando! ¡No se crea! ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa!